Aquí está, bueno ya se van a aventar su respectivo alimento que ya se lo ganaron los dos Ya se lo acaban de ganar, mira Ya vamos, ya estamos haciendo la fogata para calentar los frijoles Ya te los ganaste maestro, y más que eso Esto es todo, mira Bueno ahorita estamos viendo aquí la fogata, pero vamos a ver cómo quedó Porque posiblemente pueden pensar que no está terminado Y aquí está ya terminado Miren, hasta arriba, aquí va a ir una losa Entonces el maestro, pues obviamente se le dejan los 5 centímetros de rigor Ya quedó, perfecto Hasta lavaron adentro, vea maestro ¿Dónde? Lavaron adentro Sí, claro Mira, le dieron su lavar arriba Uy maestro, pues si conviene porque das doble servicio de albañil Y aparte limpias la casa Mira nada más Mira que bonito que le quedó maestro Oye maestro, no crees que tan rápido te lo fueras a aventar, eh Completo a Completala Todo Como les había dicho, de una sola pieza es mejor De una sola pieza porque así agarra completito Mira Le dejo su hueco Para que por aquí pase Esto está adecuado ya En una sola pieza trabaja mejor Me está diciendo aquí el maestro Y yo sé que tiene razón De hecho me voy a subir ahorita por ahí arriba Para tomarlo mejor Aún así, de aquí lo estamos viendo Que ahorita me voy por ahí atrás Para que vean de arriba Todos los metros que son Vamos a ver cuántos metros son aquí Bueno, aquí tenemos la toma Aérea Aquí precisamente va a ser la base De la primer vuelo Del primer vuelo para las escaleras que van allá abajo Entonces Aquí lo dejo listo Para la losa Es decir, vamos a verlo de acá Esta losa va a ir Exactamente al nivel de aquí Va a ir al nivel de aquí, vean maestro Ok Va a ir a este nivel Aquí vemos Tiene un solo trancazo Ahí está el café Para que no digan que no Ahí está el calzante Ahí está el vaso Nos lo aventamos Exacto Pues se lo aventó muy bonito maestro La verdad ya está Le barrió acá Lo barrió y lo trapeó otra vez Maestro, pues de dónde saca tanta fuerza Y parece que esta pues es la La que había pegado La otra niña A la otra hermana Recuerden bien Esto es Esto es lo que pues ya se concluyó Lo que se aventó la niña al bañil Recuerdenlo La otra niña que pega Que es más buena para pegar tabique Y piedra Y esto también Pero esta ayuda más que nada Como chalán prácticamente Y la otra es la maestra La más chica La niña Esta ya tiene como 19 años Miren Todo esto se lo ha aventado Entre ellos nada más Y ahora te van con la segunda parte Que es precisamente En donde Se acaban de empezar a trabajar aquí Y ahí está la lucha lista Para los bien merecidos frijoles Que ya se ganaron Y como decíamos Pues aquí está Bueno y por cierto Allá donde les robaron las varillas Ya están trabajando Si nos sirvieron mucho los consejos De como hacerle Desde donde se robaron las varillas Todos los consejos los seguimos Y parece que si Si los maestros pues supieron Como arreglar eso Y ahí están ya Remediando la situación Y aquí el maestro Toño pues Claramente Nos muestra su eficiencia Y su rapidez La rapidez es cuando Él dice que ya está todo preparado Pues ya es cosa de subir el cemento Batirlo Y a pesar de que De que se ve fácil Pues no son bastantes metros Son cuatro Y cuatro Y cuatro Más esta parte de acá Y pues La verdad es un trabajo Que eso Es temprano Apenas son como las dos de la tarde ¿Qué hora es maestro? Más o menos Miren a esta hora Ay me sobró un poco de energía Es lo que estamos viendo Que aparte que ya barrió Y trapeó acá Mira Me sobró un poco Como es mediodía Y el maestro no quiere desperdiciar el día Por eso les digo que este maestro De la manera en que lo contraten Conviene Porque Él siempre da de más Este maestro da de más Siempre Inclusive Pues es una de las personas Que ayudan aquí en la comunidad Lo tenemos Como uno de los grandes Colaboradores Y el ejemplo que nos da Pues es el ejemplo que Que nosotros tenemos que continuar Porque él Enseña a sus hijas A ser eficientes A ser honradas Y a no avergonzarse De un trabajo honrado El trabajo Significa al hombre maestro En su primo momento Y así como usted ha enseñado a sus hijas A ser honradas y trabajadoras Este es el mejor ejemplo Que podemos darle A la humanidad maestro Que el ser humano También debe trabajar Con sus manos Y con su sudor Y ser eficiente Y aparte dar Siempre un poco más Este maestro aparte Como terminó temprano No se sienta a descansar Sino que sigue trabajando Esperando a que estén los frijoles Pero mientras espera Está con las manos activas Maestro Que gran ejemplo es usted Lo admiro Usen siempre pilas energizer Porque esas te hacen Keep going and going and going Going and going And not stopping Never stop Ok Bueno maestro Este Lo que si le agradecemos mucho Es que pues aparte Nos regale siempre Esa energía positiva Que usted trae Y que lo comparta Bueno Sus hijas Es lo que le heredaron A usted maestro Esa positividad Y que siempre está usted Sirviendo a la comunidad Eso siempre se lo vamos a agradecer Todos los de esta comunidad maestro Es un gran amigo Un gran trabajador Y un gran filósofo Gracias maestro Para los amigos de youtube Usted ha sido Una de las personas Que más ha llamado la atención Por su manera de trabajar Y por su manera de enseñarnos Y regalarnos el conocimiento No faltaría decir que Aparte de todo El maestro ya limpio aquí Aquí se ve Las huellas De la escoba Esto El instrumento Mira Aparte de que ya terminó ahí Aparte se está aventando La limpieza de acá Mira Todo Maestro Pero es que De donde sacas tanta fuerza Y aquí están Los instrumentos de trabajo Instrumentos de limpieza Todo tiene este maestro Aquí está Mira El cepillo No sé que Pero aquí tiene Cepillo Para la pala Para que no se pegue Exacto Mira En el momento en que Él termina Luego limpia todo Esa lumbre Es pedacera Que ya no sirve Aquí está también Pues ya Esta lumbre Está haciendo frío Y nos sirve Para calentarnos un poquito Aquí en En esta zona Pues que estamos Un poco en la sierra Y mira maestro Sinceramente Pues veo que Que sigues ahí Sigues Arreglando las cosas Acomodando La energía Pues Mira Aquí tienes todo Perfecto Ya limpiaste Y todavía te queda Mediodía O sea Que es esto maestro Como Como es posible Todavía me queda Mediodía Para ver Que buscamos Todavía Buscas saber Que más continúas Pero esto ya está Hasta mañana Se quitan las tablas En la mañana Vine a grabar esto Aquí está el maestro Inclusive ahí está Todavía fresco Ahí está lo que se le Derramó Aunque no crean En este ratito Ya lo Ya se lo aventó El maestro Maestro Pues Felicitaciones Eres un gran amigo Mañana se va a mirar Yo me doy El orgullo De decir Que tú eres mi amigo Y que todos los amigos Sepan Que tú representas Una gran persona Y una gran amistad Y Wanda Randas Perfecto Gracias maestro Gracias Gracias Bueno miren Aquí los Muchachos Que me dijeron Que querían ver Que me dijeron Que me dijeron Que me dijeron Y que me dijeron Que me dijeron Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.